Bien. Vamos a empezar el programa de Juntos con Mamán. De hecho, antes de comenzar, parece que Mickey tiene una pregunta que quiere hacerme. ¿Sobre qué será? Hola, Mickey. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuántos años tienes, hermano mayor? Tengo 31 años. Mi papá tiene 29 años. Esos son dos menos que tú. ¿Por qué no estás casado ni tienes hijos? ¿No te interesa ser papá? Déjame en paz, por favor. Escúchenme bien, niños. La vida no tiene que ser igual para todos. Solo porque un hombre soltero beba el sake más barato que encuentra, mientras ve dramas cada madrugada durante toda su vida, no deberían asumir que es alguien infeliz. Opinar sin tener cuidado puede matar a las personas. ¿De qué estás hablando ahora? No te entiendo. Ni yo lo sé. Ya no estoy seguro de nada. Tú eres Tomoki, ¿verdad? ¿Acaso te caíste? Duele, ¿verdad? Bueno, ahora solo concéntrate en mí. ¿Dónde está el sentido de mi vida? ¿Dónde está? Cuando crezcas no habrá nadie ahí para consolarte. Tampoco estarán ahí para jugar a encontrarte. Bueno, hay que llamar a nuestros amigos Usau y Kumau para que jueguen con nosotros. Uno, dos… ¡Usao! ¡Kumau! ¿Qué fue eso? Debemos gritar más fuerte para que puedan escucharnos. Una vez más con todas sus fuerzas. Uno, dos… ¡Usao! ¡Kumau! ¡Kumau! ¡Usao! ¿Te sientes bien, Anishan? ¿Es el Saka? ¿Qué? Ya les dije. Tienen que salir cuando los llame la segunda vez. Pero… En el guión dice que no salgamos hasta la tercera llamada. ¿Qué creen que es más importante? El guión o que me rasgue la garganta. Uramichi Omota. 31 años. Antiguo gimnasta. Graduado de una universidad en educación física y ahora retirado. Con una excelente forma física, pero una inexistente estabilidad emocional. Hace poco que, cuando hablo muy fuerte, siento como una parte de mi alma me abandona. ¿Cómo? Mi alma. Me pregunto, ¿por qué decidió trabajar aquí? Uramichi, eras uno de los alumnos más brillantes de la universidad. Y sí que te admiramos porque estás a cargo de nuestra capacitación. ¿Recuerdas que nuestro profesor decía que el juego solo se acaba cuando te rindes? Pero existen juegos de los que no puedes librarte aunque te rindas. Por ejemplo… De la vida. No. 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 Gracias por ver el video.